¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo... WHAT THE SOT en el que vamos a ver qué pasa con Firewatch, el juego de Camposanto con el que tanta tinta se ha gastado. ¡Vamos! Sí, la cabecera es más corta, para que podamos ir al grano más rápidamente. Y es que hay mucho que decir de este juego. Firewatch es uno de esos, creo yo, mal llamados Walking Simulator que en realidad deberían llamarse juegos de exploración interactiva, porque haces algo más que simplemente andar. Pero me estoy yendo por las ramas. Lo primero que hace este juego es hacerte sentir incómodo. ¿Cómo? Pues haciéndote preguntas que no te gustaría tener que contestar nunca, porque no hay una respuesta correcta. Esto lo hace mientras te relata el inicio de tu relación con el amor de tu vida. Mientras esto ocurre y te pregunta qué mascota prefieres, todo va bien. Pero cuando aparecen los problemas reales, es cuando ya no sabes qué decir. Y te pone en una situación escabrosa contigo mismo. Por ejemplo, ¿qué harías tú si te ves en la situación de tener que ingresar a tu pareja en un centro hospitalario o cuidarla tú mismo sabiendo que si la cuidas tú, tu vida ya sólo se reducirá a eso, puesto que tendrás que estar 24-7 pendiente de tu pareja? O, si tu pareja tiene la oportunidad de mejorar su vida laboral, pero tiene que mudarse a otra ciudad y tú te niegas a ir, ¿qué harás? Le dirás que vaya, intentando mantener una relación a distancia, que sabes que no funcionará, o intentarás convencerla de que se quede. Sin duda son preguntas incómodas y no hay una respuesta válida porque no puedes ver el futuro. Sea como sea, mientras vas contestando a las preguntas, el juego inserta escenas de ti de camino a una torre de vigilancia en medio de ninguna parte. El juego así te está diciendo que estás escapando, estás tomándote un respiro, intentas desconectar de los problemas para pensar. Y sobre ese sentimiento de he tocado fondo, ahora me toca decidir qué debo hacer, el juego construye una historia. Estás tú en tu torre y está tu compañera en la torre de vigilancia más cercana y con la que únicamente te comunicas por radio. A partir de aquí es donde el juego arranca de verdad. Y el juego se mueve en base a estas conversaciones con esta chica a la que nunca ves. En serio, todo el juego se mueve en base a las conversaciones. Toda la trama, toda la historia gira en torno a eso y a lo que habláis. De hecho, la mecánica principal del juego, aparte de andar, es pulsar la radio mientras miras algo para preguntarle a esta chica qué sabe sobre eso. ¿Esto suena a verdad? ¿No? Bueno, a mí sí, a vosotros no lo sé. Pero os lo voy a explicar igual porque este es mi vídeo y yo he venido aquí a rajar. Este juego tiene una influencia gigantesca en las aventuras gráficas de toda la vida. Las de LucasArts. Se me ocurren así a bote pronto Monkey Island o las de Indiana Jones, como puede ser Fate of Atlantis, que son las que más recuerdo. Las aventuras de Skun, vamos. Y es que la mecánica de este juego es exactamente la misma que en aquellos. Me explico. En las aventuras mencionadas dispones de un cursor que puedes mover por la pantalla para señalar cualquier cosa. Y una vez señalas y haces click, el protagonista, bien Guiburus Tripbooth, espero haberlo escrito bien para los subtítulos, o bien Indy, te cuentan algo sobre ese objeto. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que aquí llamas por radio a tu amiga para que te suelte la información que tienes sobre ese objeto o ese lugar. Es como si escuchases otra voz dentro de tu cabeza, o como cuando Indy te cuenta lo que está viendo, como cuando Guiburus dice ¡Cuidado, un mono de tres cabezas! Pero en esencia es lo mismo. Y al igual que en las aventuras, esa información te sirve para avanzar en el juego y enterarte de qué tienes que hacer a continuación. Si hasta está el humor ácido de dichas aventuras. Las conversaciones de los primeros días del juego son constantes pullas entre los guardabosques. Echadle un ojo a las conversaciones entre Indy y la prota femenina de la que no recuerdo el nombre, en por ejemplo Indiana Johnson The Fate of Atlantis. Y están igual que estos dos lanzándose pullas todo el rato. Este juego es una aventura gráfica modernizada, puesta al día. Y es por eso que no creo que sea un walking simulator, sino una aventura gráfica de las de toda la vida. Y qué aventura gráfica. Con esos elementos modernizados, una historia que engancha y unos diálogos excepcionales han creado un juego maravilloso. Si encima de eso además le añades unos gráficos preciosistas como los que tiene este juego, lo tienes todo hecho. En serio, jugar a este juego con los gráficos a tope es brutal. Observar el reflejo del sol a través de los árboles o cómo los pájaros levantan el vuelo, los atardeceres en el monte, es muy bonito. Además, el ligero toque de dibujo animado le juega muy a favor aquí. Por lo mismo de antes, está muy influenciado en las aventuras gráficas. En este caso, creo que Monkey Island 3 o quizá El día del tentáculo. Y unos gráficos realistas no habrían quedado bien, habrían chocado con el estilo de juego. En cambio, este tipo de gráficos la verdad es que están muy bien pensados, cuadran perfectamente. Y sobre la música, poco hay que decir. Cuando suena, es música relajante la mayor parte del tiempo, es a lo que invita a la soledad de los protagonistas. Músicas tranquilas, de abandono... El apartado sonoro es bueno, pero tampoco destaca especialmente. En cualquier caso, en cualquier juego, que no sea un desastre, es algo de agradecer. En este juego está bastante bien. Bien, reseña redonda, ¿no? Pues no, siempre hay algo a criticar. Y en este caso no tiene nada que ver con el juego que se ve y se juega, sino con su rendimiento. El juego así de primeras va fatal. Y según he podido leer, va peor cuanto mejor es tu tarjeta gráfica. No lo entiendo, la verdad. Te pones a jugar y de repente la pantalla se queda congelada durante 10 segundos. Te dices que tendrá muchos requisitos, así que le bajas la calidad de la imagen hasta que ya no lo puedes bajar más y te sigue ocurriendo lo mismo. La cara de tonto que se te queda cuando te ocurre esto, sabiendo que corres los triple A actuales sin ningún problema es pa' verla. Después de investigar te enteras de que tienes que entrar en la configuración avanzada de tu tarjeta gráfica y darle unos permisos especiales que el juego debería coger por sí mismo, pero parece que no lo hace. En fin, una vez lo haces ya todo va como la seda, pero cada vez que cargas un día nuevo tienes que esperar 5 minutos mirando la pantalla de tu ordenador. Porque sí, porque yo lo valgo. No sé, el rendimiento del juego me ha parecido muy malo en ese sentido. Por lo menos debo decir que es la única pega que le he encontrado y al buscar información he podido deducir que no le ocurre a todo el mundo. Así que si no te importa esperar un poco, que a ver, si has tenido un Spectrum sabes lo que es esperar. No te va a resultar duro. Y mientras puedes tomarte un cafecito. ¿Eso que te llevas? He sentido incomodidad. Al principio del juego me he sentido realmente incómodo. He elegido lo que realmente quería elegir. Eso sí, pensando en que yo intentaría barajar más opciones. Pero claro, si haces esto mientras te grabas jugando no puedes dejar de pensar en lo que estará pensando quien te está viendo. Y si no malinterpretará algo o se ofenderá o bueno, ya sabéis cómo está actualmente la cosa. Fue sumamente incómodo. He sentido frustración. De nuevo, las preguntas del principio del juego intentan hacer que encajes con el personaje, que te fusiones con él, para que puedas sentir lo que va ocurriendo a lo largo del juego mientras habla con su compañera. El problema es que muchas de las preguntas son tremendamente injustas o directamente tramposas. Por ejemplo, la que he mencionado al principio del vídeo sobre el cambio de trabajo. ¿Por qué no hay opción de acompañarla? Estropearía el juego, lo sé, pero es una pregunta muy tramposa. No puedo meterme en el personaje si no me das todas las opciones. Hay otras formas de hacer que quiera quedarme, pero me las tienes que presentar o no podría ser parte de esto. Eso me ha frustrado porque no he podido meterme del todo en situación. Aún así, si obvias este pequeño detalle, el juego sigue funcionando. Y me he sentido enganchado. Los gráficos, las mecánicas y sobre todo la historia y los diálogos entre los personajes me han tenido enganchado al juego en todo momento. Es un juego muy recomendable. Creo que Camposanto ha hecho un gran trabajo actualizando un género que a día de hoy creo que solo sigue haciéndolo Broken Sword y a través de campañas de crowdfunding. Está tan bien modernizado el sistema que imagino que mucha gente ni se habrá dado cuenta de que tienen esa inspiración. Más teniendo en cuenta que se trata de juegos de principio, de los 90. Si te gustaron aquellos juegos, te gustará este. Si te gustan los Walking Simulator, también. Y si te gustan las historias, pues lo mismo. Sobre la edad para jugarlo, cualquier edad es buena, no hay nada censurable para un menor y los temas tratados aunque adultos son fácilmente entendibles por un infante. Esto ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, en la descripción encontrarás los enlaces de afiliado de Amazon y de Humble Bundle. Si haces alguna compra a través de los enlaces, una pequeña parte repercutirá al canal de forma que pueda hacerme con una capturadora por ejemplo o juegos de los que hacen temblar mi economía como cualquier juego nuevo. Sea como sea, si te ha gustado eres de los míos y si no te ha gustado pulsa like así sabré que no te ha gustado. Nos vemos gente. Espera, esto no era así, ¿no? ¿El like para qué servía? Le dirás que vaya intentando que vaya, perdón. Ah. Y unos diálogos y al buscar información he podido si te gustan los walking simulators hay simulators.